qué tal buenos días amigos bueno pues hoy os voy a os voy a enseñar cómo cómo llegar al sal prath concretamente si me dejan salir hay concretamente al al almacén de cervezas dam es decir a alfil logistics que es él el almacén d de la cerveza tan vale la fábrica está está en el prath frente al polígono más blau en dirección al aeropuerto y el almacén está o lo que es la logística está dentro del dentro del polígono o de la zona logística del sal prath perdonadme que estoy viendo por aquí un mosquito pegado o algo pegado bueno yo ahora me voy a incorporar vale a donde vosotros os tendréis que salir si venís desde tarragona si venís desde tarragona os tenéis que meter por la ronda litoral dirección puerto saliros en la salida de después de después de la salida de san boy o salís en cornellá en la salida de cornellá y cogéis dirección aeropuerto por donde yo voy carril del medio dirección aeropuerto vale este es un camino que no sabéis la mayoría no lo conocéis y si encontráis mucho follón en el litoral os va a hacer ganar bastante tiempo en vez de saliros en la salida de mercabalna vale lo único malo que nos pega el sol de frente y no sé yo si el vídeo está quedando como tiene que quedar vale entonces nos vamos a incorporar aquí y vamos a coger nada un trocito la c32 dirección tarragona castelldefels vale dirección tarragona castelldefels pero nosotros nos vamos a quedar ya aquí en el carril derecho sin movernos del carril derecho y cogemos la salida que pone el pras de llobregat samboi zona comercial vale no nos quedamos aquí carril derecho importante y así también sabréis cómo entrar al polígono pratense del prado ese que las calles son la calle 100 la calle de 111 la 112 que creo que está la gear box de seate está está ahí también está renús bueno llegamos a esta rotonda y cogemos la segunda salida de la rotonda veis esta no que ésta nos llevaría para san boy de llobregat cogemos la segunda rotonda o sea la segunda rotonda la segunda salida de la rotonda y cruzamos por encima de la c32 de la autopista que llevamos llegamos a otra rotonda en esta rotonda cogemos dirección pras de llobregat que salvo que esto lo abran que no lo creo es la primera salida de la rotonda pero como veis hay que bordear bastante vale cogemos dirección pras de llobregat zona comercial vale a nuestra derecha un poquito lejos pero se ve perfectamente nos quedaría en la parte de atrás del carrefour de la c31 el carrefour de el carrefour de lo que aquí se conoce como la autovía de castelldefels pero es el nombre oficial es la c31 y ahora vamos a continuar por esta carretera con todo el solano de frente hasta llegar a la rotonda que llamo yo de las varitas de espinacas yo le llamo la rotonda de la varita de espinacas a ver si girásemos por aquí a la derecha iríamos a la parte de atrás del carrefour vale que creo que por un creo que es un también por aquí entran que lo entran los camiones vale y en esta rotonda que la rotonda de las varitas de espinacas giramos cogemos la segunda salida es decir casi como como si fuéramos recto vale dirección el pras de llobregat pasaremos por debajo de la c31 y ahora nosotros cogeremos toda esta vía hasta abajo hasta el final vale ya veis señalización obligación de camiones sentido obligatorio recto que si queréis una cervecita aquí tenemos que seguramente seguramente este camión que tengo a mi derecha de estrella dam seguramente va al mismo sitio que voy yo lo que pasa es que estos son los estos son los lanzaderas los que van llevando van haciendo viajes de fábrica almacén y entonces qué pasa porque los lanzaderas como el trayecto es muy corto pues claro a ver llevan llevan plataformas de piso de piso móvil y la mercancía no va amarrada entonces van muy despacio para que no se les vuelque para que no se le salga por el lado la mercancía que a más de uno a más de uno se le ha salido en alguna rotonda ha entrado un poquitín ligero y han caído la las las cajas de botellas no estoy y no estoy ahora no estoy estoy grabando que este este vídeo es muy importante que no se enteráis dejar grabar a las personas dejar grabar a las personas bueno a mi mano izquierda queda el que da la central de recambios de nissan vale por si alguna vez nos mandan a la nissan struc central de recambios está aquí a mi mano izquierda bueno llegamos llegamos a la rotonda grande ahí ya está señalizado el sal está señalizado todo vale aquí tenemos entrada al prat casco urbano prohibido camiones aquí no sé qué ha pasado están haciendo ahí control la la guardia urbana del prat y aquí giramos a la derecha es decir veis por el platen salprat best que es una terminal del puerto está bien señalizado vale pero cuando lleguéis a la rotonda la primera entrada no que para el prat la segunda o sea es decir la segunda salida de la rotonda os metéis por ahí pero ya veréis que está señalizado es que ya pone salprat polígono pratense y la terminal ves del puerto llegamos a otra rotonda vamos bordeando y cogeremos la primera salida veis está bien señalizado como referencia pasaréis este puente que es relativamente nuevo no tiene muchos años y como curiosidad os diré que en este puente se han rodado muchos spots publicitarios de los coches nissan llegamos a otra rotonda y cogemos la primera salida de la rotonda veis sigue estando bien señalizado polígono y ahora entramos en lo que sería el polígono pratense polígono pratense aquí a mano derecha podéis parar y tenéis un directorio de empresas pero normalmente 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 el google maps os traerá bien al sitio normalmente aquí está la calle principal tenemos renos logística a mi mano derecha un almacén nuevo del macro que es de logística aquí tenemos el pasapesca también muy conocido en los ambientes en los ambientes del pescado el pasapesca frigoríficos y por aquí bueno por aquí una de estas calles a mano izquierda está la gear box que es de seat bueno no lo sé si seguirá siendo de seat antiguamente lo era y nosotros seguimos bajando sin dejar la calle principal del polígono pratense que alguno dirá hombre tony yo es que si bajo por mercabarna me lío menos si hombre claro pero pero a que no conocías este camino pues ya lo conoces y no sólo te vale para para ir al salprat sino te vale para venir al polígono pratense y en esta rotonda cuidado cuidado cautión en esta rotonda si continuamos recto y pasaríamos por la depuradora del prat más para abajo hay una planta de salinizadora de agua de mar y luego ya está la última entrada la última entrada del puerto que es la que va directa a la terminal ves pero nosotros no vamos a bajar por aquí vale vamos a coger la tercera salida de la rotonda que es esta aquí tenemos la titan lux aquí enfrente tenemos la titan lux que pertenece al polígono pratense y ahora nosotros estamos yendo dirección dirección y zona franca y 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 giráis a la derecha y pasáis por encima de las vías del tren Que luego os viene una curva Y venís a parar a esta rotonda ¿Vale? Es decir, vamos a ver Me voy a dar la vuelta a la rotonda Vosotros entráis por aquí ¿Vale? Desde aquí a la derecha Entráis por aquí Os encontráis esta rotonda Y la vais bordeando Desde Para entrar aquí al ZAL-PRAD ¿Vale? ¿Veis? ZAL por entre paréntesis Prat Es aquí O sea, tenéis dos maneras de entrar Una, la que por donde yo os he explicado Donde Que digamos Es un poco más rebuscada Pero también es más tranquila O sea, depende del tráfico que tengáis También es También es más tranquila Bueno Y estas son las barreras De una de las entradas del ZAL-PRAD Pues tiene varias, ¿eh? Pero digamos Esta es la que La más conocida Entonces aquí Claro, yo tengo una tarjeta de acceso Por la tarjeta portuaria Yo puedo entrar aquí Pero si no Vosotros aquí en la maquinita Tenéis que darle al botón Que pone ticket ¿Vale? La máquina Os dará un ticket Y os abrirá la barrera Entonces Acordaros A la empresa Donde vayáis Acordaros de decirle Oye ¿Me puedes validar el ticket? Por favor Y entonces Os validan el ticket Y cuando salgáis Tenéis que poner El código de barras No sé si es un código de barras O un código QR ¿Vale? Lo ponéis en el lector De salida Y automáticamente La barrera se os abre Bueno Hemos pasado la primera calle Esta es la segunda Y nosotros Giraremos en la tercera A la derecha En la calle Caltruco ¿Vale? La segunda A la izquierda Iríais Al restaurante Que para Como referencia Es donde está La logística De Seur Al lado de Seur Ahí tenéis El restaurante ¿Vale? Nosotros giraremos Aquí a la derecha Desde la calle Principal La tercera Calle Caltruco Y aquí giraremos A la derecha ¿Vale? Como referencia Os digo que aquí Por ejemplo Tenéis Schenker ¿Vale? A mi mano derecha Ahora tengo Schenker Ahora giraremos A la izquierda Esta campa Que hay aquí A mi derecha Llena de coches Antiguamente Aquí estaba La total Petrochemical La petroquímica Del Prat Y aquí se fabricaba El poliestireno Nada Bolitas de plástico Pero Pero es Era un plástico Especial Para uso alimentario Y aquí Ya estamos viendo Los camiones De la dam ¿Vale? Y vamos Ya directos A la entrada De Alphine Logistics Que es el almacén Que como veis Ahí ya lo pone En el cartel Y aquí Giramos A la derecha Tenemos el guardia No hace falta Que os bajéis Del camión Solamente pararlo Eso sí Tenéis que tener A mano Vuestro DNI Y os preguntará Pues bueno El número de pedido Etcétera Etcétera ¿Vale? Pues nada chicos Aquí estamos En la puerta De los almacenes De la cerveza dam Saludos Y buenos días